Divisando el horizonte En un bello atardecer Anhelando tus caricias Extrañando tu querer Solo pensando y pensando En tu ingrato a proceder Paso los días llorando Sin ti ya no sé qué hacer Al viento voy preguntando ¿Dónde estás? Quiero saber Que alguien me diga hasta cuándo Cariño vas a volver ¿Qué haré sin ti? Cariño, mi vida Anselmo de verte sin ti voy a enloquecer ¿Qué haré sin ti? Cariño, mi vida Anselmo de verte sin ti voy a enloquecer Yo viviré en ti pensando Cariño mío, pensando en ti viviré Yo viviré en ti pensando Cariño mío, pensando en ti viviré Cariño, mi vida La llanura voy cruzando Buscándote por tu piel Tus huellas voy divisando Yo no te quiero perder No entiendo como ni cuando De ti yo me enamoré Tan solo te estoy amando Y por siempre te amaré Siempre te estaré esperando Y nunca te olvidaré Al cielo estaré implorando Ansiosa te esperaré ¿Qué haré sin ti? Cariño, mi vida Ansios tengo de verte sin ti Voy a enloquecer ¿Qué haré sin ti? Cariño, mi vida Yo te sigo esperando Ansios tengo de verte sin ti Voy a enloquecer Voy a enloquecer Viviré en ti pensando Cariño mío Pensando en ti Viviré Yo viviré en ti pensando Cariño mío Pensando en ti Viviré Do, sí, 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 sí?, Pensando en ti Os cielos Qué haré sin ti Gracias.